Ojitos negros encantadores Me pesa mucho bien de mi vida, mi vida ausente, lejos de ti Me encuentro lejos y voy pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Me encuentro lejos y voy pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver